Tenemos un gran desafío que es de tener la primera Feria del Libro Virtual. La verdad que venimos trabajando con un gran equipo desde el mes de abril que se hizo el lanzamiento y hemos superado todas las expectativas. Tenemos más de 200 presentaciones entre conferencias, presentaciones de libros y diferentes tipos de actividades dentro del marco de la Feria del Libro. Bueno, hay 8 países participando de Latinoamérica. Tenemos 19 provincias, casi 11 municipios y esta feria abarca a todo el mundo desde los niñitos de nivel inicial hasta los grandes escritores del mundo. Así que es una feria muy variada para todo el público. Es una feria virtual que la van a encontrar en www.feriadelibroformosa.com.ar La idea es que la gente va a entrar a ese link y se va a encontrar con tres secciones. Las secciones de presentaciones, la sección donde van a encontrar las editoriales. Este año tenemos 23 editoriales donde uno al linkear en una editorial va a entrar directamente a la plataforma de esa editorial donde va a poder recorrer y hacer compras online. Y ahí uno va a elegir si compra el libro formato papel, el libro en PDF y con la editorial directamente hace el arreglo de envío. La otra sección es la sección de artistas culturales, una sección que no queríamos dejar pasar, que lo estamos trabajando desde el inicio de la pandemia en la plataforma Cultura Digital Formosa y la ponemos acá para que también el mundo pueda ver los excelentes artistas que tenemos y que puedan ver el trabajo de cada uno de ellos. El día miércoles, 19 horas, se hace el acto de apertura con la presencia del ministro. Todo es virtual, cada uno desde su oficina o desde su casa, con un video de presentación. Seguidamente vamos a tener a Natalia Porta, que es la referente nacional del plan de lectura, presentando su libro. Y en cada una de las presentaciones, sean vivos o sean falsos vivos, como se dicen, la gente que participa va a poder interactuar porque abajo de la pantallita del monitor donde está viendo la presentación se van a abrir el chat. Entonces la gente va a interactuar directamente con el artista, con el escritor, con el gestor cultural a través de ese chat, donde el autor va a estar respondiendo preguntas. Lo bueno de esta plataforma, que es una plataforma que finalizaba la Feria del Libro, la gente va a poder seguir entrando porque seguramente va a haber alguna presentación que se la olvidó o que fueron presentaciones paralelas y vio una y no la otra. Otra cosa, tenemos un niño de 12 años de Comandante Fontana que él nos manifestó que se aburría en la pandemia, entonces escribió un libro. O sea, ese marco de cosas tenemos, así que va a ser muy rica para todos y muy educativa sobre todo. Gracias.